Vale, es mi momento, 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 lo estoy logrando, lo estoy logrando What, what, lo estoy haciendo chicos, estoy ha... Vale, solo tengo una oportunidad, solo tengo una fortuna... ¡Ayuda! Ok, 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 Silvio, a la de tres, una, dos, tres No pues no lo logré Segundo día Ok, ok Espérate, espérate, por abajo ¡Ah, no, otra vez, no! No, 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 ya, ya valió Ay, ¿qué es? ¡Au! 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 ¡Mi nepe! ¡Ay, qué rico estuvo! ¡Bienvenidos a todos a este nuevo video de... ¡Plastilina! ¡Plastil... ¡Plastilina! ¡Plastilina! ¡Plasto! ¡Wow, qué emoción! ¡Hoy estamos aquí en Hubashuashuashuai! ¡Yo soy Silvio! ¡El es Pancrasio! ¡Y ella es linda! Lo primero que hay que hacer es escapar de este lugar, chicos Así que tengo un plan Acérquense Ok Dinos, ¿qué pasó? Un plan ¿Entonces por qué dijiste que tenías un plan? Quería acercarme a ustedes para agarrértelo a nalgo ¡Excitante! ¡Vale, vale, vale, vale! Tengo una idea, miren, chicos Vengan para acá Vengan para acá Tú quédate ya, mujer Tú quédate ya Ah, vale, yo Sí, ahí en la esquina ¿Entonces por qué dices vengan? Eh Creo que el estafador resultó estafado Ven, Pancrasio Párate aquí Dime Párate aquí 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 Ahí Ok Ahí Hay que No, párate bien, tonto Ahí Ahí Amor, corre Corre Paso por la puerta rápido ¡Corre! ¡Vale! ¡Adiós, Pancrasio! ¿Y ahora qué? ¡Que te vaya bien! ¿Pancrasio se va a quedar allí? Sí ¡Adiós, Pancras! ¡No! Vale, perfecto Lastimosamente hemos perdido a uno ¡Qué triste! Ya tendremos tiempo para llorarlo Vale Podemos seguir con nuestra aventura ¡Se sacó eso! Genial, ya no podemos pasar ¡Ah, no! ¡Sí se puede pasar! ¡Ay, güey, no! ¡Épico! ¿Dónde están? ¿Qué pido? ¿What? ¿Están bien? No manches, se acaban de golpear bien feos Están bien, se encuentran bien... ¡Uy, Pancrasio! ¿Cómo estás? ¿Has vuelto? ¡Hola, gracias por dejar que tonto! ¡De nada, de nada! ¡Guau! Oigan, están bien después de ese gol... ¡Hasta la próxima! ¡Eh, qué haces! ¡No se vayan sin mí! ¡Sube, sube! Yo creo que esto está trucado Yo me pongo ¡Súbete, súbete! Caí en algo aguadito A ver... ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Te tengo de la cabeza, mujer! ¿Ves? Sabía que tenías que ponerme... ¡No! ¡Ayuda! ¡Lo hicimos! ¡Ay, perdimos al abuelo! ¿Cómo que agárrate? Voy ¡Es que le está haciendo a mi mujer! ¡Es mía! ¡Listo! ¡Véngase para acá! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Aquí tenemos que saltar allá! ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Lo hice! ¡Luego, para acá! ¿Y cómo? ¿Qué pros son ustedes? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nos dicen! ¿Cómo nos dicen? ¡Oh, Pancrasio! ¿Y por qué tiene que ir a alguien? ¡No! 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 ¡No me tiras, me tiras, me tiras, me tiras, me tiras! ¡Ah, no! ¡Que es para allá! ¡Es para allá! ¡Mirate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí te mando! ¡Linda! ¡Aviéntate! ¡Mande! ¡Te agarro! ¡Te agarro! ¿Dónde está? Vale, ya me aventé. ¿Dónde? ¡No era para allá! ¡Ven para acá, yo te agarro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uah! Hemos perdido muchas pe... ¡Ay, cabrón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Amor, ya puedes tirarte! ¡Vamos! ¡Ay, qué aburrido estirarme! ¡Ah! ¡Oh, qué rico! ¡Dudu, dudu, dudu, cortes comerciales! ¿Sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? Es gratis y te regalaré un pan. ¿Qué haces, Pancracio? ¿No es por ahí? ¿Y para dónde es? ¡Que sí, tonto, que sí es! Pues es por acá. ¿Es para allá? ¡Pancracio! Vale, a ver, chicos, hay que tener demasiado cuidado aquí, porque... ¡Por eso mismo les digo que hay que tener cuidado! ¡Ah! ¡Amor! ¡Amor! ¡No! ¡Su madre! ¡Esto está demasiado peligroso, chicos! ¡Ayúdame! ¡Ah, trampa santa! ¡Pero haz la técnica del perezoso! ¿Y por qué? ¿Dónde está linda? ¿Salió volando? Creo que te puedes agarrar de aquí y ya está, ¿sabes? Ok, chicos. Ya. Hemos perdido bastantes personas. Vale, ¿pa' atrás, pa' atrás? Ok. Como Matrix. Miren esto. ¿Vieron? ¡Oh, perro! ¡Levante, Silvio! ¡Levante! ¡No! ¡No me agarré! Por tonto. Esto está muy difícil también. No te preocupes. Ahorita lo paso. ¿Por qué no se van por aquí al lado, ¿sabes? Está más rápido. Vale, pa' que no... ¡Oh! Vale. Es... Es de momento. 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 Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. ¡Oh! 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 Chicos, esto ya... ¡Buena! Solo tengo una oportunidad. Solo tengo una oportunidad. ¡Ayuda! Ok. 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 Silvio. Hola. ¡Tres! ¡Una, dos, tres! No, pues no lo logré. Vale, Pancracio. ¡No manches! Pancracio, tú y yo somos los cracks. Demostremos que los hombres somos... Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Va a quedar más tonto de lo que ya estoy! ¡Móvete, Silvio! ¡Móvete! ¡Oh! Ok. Ok. ¡Fua! Espérate. Espérate. Por abajo. ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Ya. Ya valió. Ya. ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Mi nepe! ¡Ah! ¡Qué rico estuvo! Mira, te agarras de esta cosa... Dios mío, mi cabeza. ¡Ayuda! ¡Sube, sube! ¡No! ¡Suéltame, mujer! ¡No! ¡Eh! ¡Buena! ¡Gracias! De nada. A ver. ¿Y ahora qué? ¿A qué? Hay que pasarnos esto. Hay que hacer veloces. Silvio, casi me caigo. ¡Oh! ¡Pancracio! 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 ¡Pancracio que... ¡Me caí! Ok. Lo voy a pasar ahora sí. ¡No mires atrás, Silvio! Olvídalo. Ok. Ok. Esquívalo, Silvio. Oh. En realidad solo estoy acostado sin moverme. Pero lo voy a lograr. Ya, ya. ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Él ya estaba llegando. Lo hice a la primera, ¿eh? No, perrino. Debería haberse servido antes. No, no. Fíjate que no. ¡Lánzame, lázame! No alcanzó. No alcanzó la palabra. Dios mío, pesamos un montón. A ver, saquen a la... Eso. Ok. Yo me sacrifico. Saca así. ¡Lo hice! ¡Me tiró! ¡No! 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 ¡Me pasé! Vale, vale. Ahora sí. Ahí está. Dale, Pancracio. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo hice! ¡La primera! ¡Lo hice! ¡Aguas, Pancracio! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Pancracio! ¿Qué? No sé. ¿Pancracio? ¡Ya lo acabo de ver! ¡WTF! ¡Ven aquí, Pancracio! ¡Ah, esto ya! ¡Espéranos! ¡Oye, esto! ¡No! ¡No! ¡Ay, agarraditos de la mano! ¡Ay, pero qué dulce! Creo que le he dado. Le di, pero no pasó nada. Creo que quedaron los tres. Dios mío. ¿Saben qué? Tengo una idea, chicos. Olviden las piedras. Van a aventarme a mí. Yo seré su piedra. Ok. Espera que suba, mujer. Espera que suba. Ya, dale. ¿Ya? Estoy listo. ¡Fua! ¡Puedo volar! Eh... No, pues no pude. ¡Ah, no! ¡Esperate! ¡Sí! ¡Esperate! ¿Les puedo tomar? Toma. No, no puedo empujarles el puente. ¡Lo siento, chicos! ¡Que les vaya bien! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Bueno, ya vamos. Siempre quise una de estas. ¿Eso es todo? ¡Es una mierda! ¡Esta rueda no avanza! ¡Es una rueda de Hampstead! ¿Y ahora por qué me agarras? Yo también la probé. No gira. ¡Ay, qué triste! Y ya, eso es todo. ¿Querías algo más o qué? Pues nos sacrificamos. Perdimos la vida muchas veces. Y no hay nada. ¡Vámonos! ¿No? No. ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vámonos, Silvio! ¡Este lugar es muy fuerte! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Mir brazos! ¡Me están... ¡Tu brazo! ¡Mi brazo! ¡Me estoy en un espagueti! ¡Suéltenme, chacos! ¡No! ¡Miraos con nosotros, tonto! ¡No, yo jamás! ¡Jamás! ¡Jamás vine con usted! Bueno, sí. ¡Miraos con nosotros!